¡Échale, Roberto! Ahí está, hombre. O dice que sí, o dice que sí. De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de bien Por tu cara de ángel Todavía no sé qué pasé Solo sé Que te amo, Dios Cuando por tu culpa Tú te sufriendo Quiero Regresar atrás Te arrepiento Y el dolor Que te causó Lo siento, Dios Que eres un sueño De Dios Es la alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar En mí, vivir así No, no es vivir ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar En mí, vivir así Sin tu voluntad No quiero imantar Sin tu amor No sé qué haría yo Ahí está Ahí está, gracias Gracias Bueno, por mí, para María De parte de ti A su reino A ver si le dan Sí Y si le dan Sí Que nos invite a la boda Mi, vivir así No, no es vivir ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar En mí, mi soledad No quiero imantar No quiero imantar Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo Hay sabre compras Yo creo compadre Thank you, thank you Thank you, thank you Así es, como no, amigos Es el grupazo Praia de tres niños Agatitas de alegría